Glenda Seifer, bueno, Intentante de Pampa del Infierno, queríamos consultarle acerca aquí en la exponea. ¿Tienen un stand también y mostrando también lo que es la cultura allí de Pampa del Infierno? Bueno, buenas tardes. Bueno, la verdad que el tercer año que estamos en Agronea, trayendo todo nuestro potencial productivo y nuestro potencial cultural, trajimos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos que vienen a mostrar todo lo que es la cultura de Pampa del Infierno. Bueno, y la verdad que muy felices de eso y poder mostrar también a todo el Chaco y al país lo que es nuestro potencial productivo en ganado menor, lo que es el ganado caprino y obviamente la ganadería, la agricultura y la parte forestal. Así que muy contentos de ello. Cuéntenos también qué significa también que, bueno, ustedes estén participando de esta Agronea, nos decías tercer año consecutivo, pero suma también compromiso a lo que es la producción. Sin dudas y además es la puerta de entrada de los inversores a nuestra localidad. Pueden ver todo el potencial que nosotros tenemos para poder ir a invertir en Pampa del Infierno. La verdad que en los años anteriores logramos que varias empresas se vayan a radicar en Pampa del Infierno. Bueno, ahora también estamos en tratativas, en participar en los distintos foros, en los Ateneos y la verdad que para nosotros es importante porque apoyamos al sector productivo, porque apoyamos al sector agropecuario y obviamente los inversores ven la otra cara de ese Pampa del Infierno que es el centro de la región del Almirante Brown, donde el 37,1% de la producción primaria se va de nuestra zona. Glenda, también tenemos que, bueno, ya que te tenemos acá a hablar del plano político, ¿cómo está tu trabajo en lo que es esta campaña del 2020? Bueno, la verdad que en lo personal, muy bien. Venimos en una campaña con unos resultados muy holgados y con la responsabilidad de, como vicepresidente del Comité Provincial, de acompañar a Leandro Esdero y acompañar a todos los candidatos que han pasado las pasos ya en la provincia del Chaco. Y bueno, la verdad que mañana lo esperamos a Leandro acá en Agronea, va a estar caminando seguramente recorriendo. Y se nos acerca también unas pasos nacionales en las cuales vamos con lista de unidad, que ha costado mucho, pero la verdad que trabajamos mucho para esa unidad, llevándolo a Gerardo Cipollini como cabeza de lista en las listas de diputados nacionales. Y obviamente también a Delfina Beiravé como primera candidata al Parla Sur. Así que con mucho trabajo, con mucho compromiso y trabajando en la unidad porque creo que los chaqueños nos necesitan unidos para esto que viene en este Chaco tan golpeado, que necesitamos que salga de esta crisis que nos está golpeando a todos los argentinos y los chaqueños no somos la excepción. ¿Cómo continúa la campaña? La campaña continúa recorriendo toda la provincia. Voy a acompañarlo obviamente a Leandro, voy a acompañarlo a Gerardo, recorriendo cada rincón y sin descuidar nuestro...